Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al canal, ¿cómo les va? Buen viernes a todos. Suscríbanse al canal de Los Haces para poder seguir haciendo videos de mucha ayuda. Y en Facebook, Omar Américo Aleso, también. Pongan la flechita a seguir, apreten ahí, seguimos haciendo videos. Gracias, buen viernes. 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 Gracias, buen viernes.